Estamos viendo con preocupación un tema que en el interior costó muchísimo volver a sentir que estaba en movimiento el esquema local, que se habían generado puestos de empleo a través del turismo, de la industria, del valor agregado a la producción primaria. Y ahora vemos que esto empieza a retroceder. Para una zona como la nuestra, que el Complejo Atucha deje a 2.400 personas sin empleo, obviamente que afecta mucho más que al propio Zarate. Acá no hay ningún municipio que tenga la capacidad de brindar tanta cantidad de mano de obra solamente a una zona de prensa. Participa gente de toda la zona. Exactamente. Y bueno, de hecho acá en San Antonio de Areco, que tenemos una flamante universidad, veníamos trabajando hace dos años con un convenio tanto con Atucha como con Toyota justamente para poder generar acceso a ese tipo de empleos muy reclamados por los vecinos de esta zona y del interior que nunca hubiesen imaginado que iban a poder tener algún contacto con este tipo de desarrollo industrial. Y no solamente que se haya dejado de lado a estos 2.400 trabajadores, sino también lo que nosotros consideramos una política pública fundamental, como es la del desarrollo energético nuclear. Tan es así que el propio presidente Macri viajó a Washington a la cumbre de energía nuclear justamente por los avances que ha tenido la Argentina en esta materia en los últimos tiempos. Sí, ¿no? Sí, sí.